Florece el campo feliz Con dulces trinos canta el ruiseñor, por el camino se ve el carretón, cargado de miles sueños de amor, reflejos de la ilusión. El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver, lleva regalos, llega cantando, le canta su padecer. El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver, lleva regalos, llega cantando, le canta su padecer. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor, no digas que no, que no, que estoy muriendo de amor. El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver, lleva regalos, llega cantándole, cantándole, canta su padecer. El carretero tiene un querer, y a su querencia sabe volver, lleva regalos, llega cantándole, canta su padecer. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor, no digas que no, que no, que estoy muriendo de amor. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor, no digas que no, que no, que estoy muriendo de amor. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor, talle, cada canto su padecer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.